El señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en representación del pueblo de nuestra patria, rinde hoy homenaje al mártir Francisco I. Madero, quien salió de este histórico lugar hace 54 años para convertirse en mártir de la democracia. Juan O. Borman, por acuerdo del señor Presidente, realiza un mural en la sala que se ha consagrado en honor del señor Madero, en donde se han reunido documentos y objetos que son una aportación a esta etapa histórica. Al iniciarse su gobierno, señor Presidente, se prosiguió la obra iniciada en el castillo de Chapultepec. Usted ha proporcionado a los mexicanos la posibilidad de reconstruir su gran monumento nacional. No hay placa de inauguración, porque es la historia la que hablará del presidente entrañablemente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz, que le dio vida al castillo de Chapultepec, haciendo seco de la devoción que tiene la patria por Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Madero y Don Venustiano Carranza, símbolos y conductores de la lucha de un pueblo para convertirse en nación y libre. Así lo han entendido sus colaboradores, Don Agustín Ñáñez, Secretario de Educación, y el señor licenciado Don Luis Echeverría, Secretario de Gobernación y Presidente del Patronato de las Conmemoraciones Índicas, que tienen sus raíces en la tierra de México. Don Mauricio Magdalena, Subsecretario de Asuntos Culturales, y el doctor Eusebio Dávalos, Director del Instituto de Antropología e Historia. Nos encontramos en la Sala de la Independencia, que fue como una gran fiesta de un pueblo. Juan O. Gorman ha pintado este Popeya, pasión permanente del pueblo, y Cátedra de Historia para Adultos, niños, para cultos e inletrados. Hoy, señor Presidente, inaugura usted la Sala del Triunfo de la República, que resume la historia de México independiente. Fue una desgracia que Iturbide se proclamase emperador, porque un imperio de reciente creación une a todas las desventajas de la monarquía los peligros de la República. Comentaba un historiador de la época, dejó su sentencia. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros os toca señalar el de ser felices. Rendimos un nuevo homenaje a Vicente Guerrero, sacrificado por miembros del Partido Conservador. Don Vicente Riva Palacio, esposo de su hija, el gran mexicano, reunió con gran devoción y sentido histórico la valiosa colección de objetos que se exhibe. Y el bosque de Chapultepec fue el escenario de la guerra de la intervención norteamericana originada por la Feria de Texas. Y el castillo se convirtió en el símbolo de la resistencia de los cadetes héroes del colegio militar. El general Ulises Graham, presidente de los Estados Unidos, pudo escribir estas palabras. Los mexicanos mostraron su patriotismo que habríamos hecho bien en imitar. Y surgió la generación de la reforma con su gran caudillo, don Benito Juárez. Durante largos años lucharon por la libertad de creer, de pensar, de enseñar y de publicar. Y por separar la iglesia y del Estado. Hombres como don Valentín Gómez Farías, Francisco García Salinas, José María Luis Mora y Melchero Campos, quienes consagraron la constitución de 57, los derechos de la persona. Una clase de historia se va desarrollando en esta sala, consagrada a la enseñanza de una época brillante de nuestra patria. José Clemente Orozco, el genial pintor mexicano, exaltó la figura del patricio. Y así vemos como el gemio de un pintor mexicano superó a los pintores contratados en Europa por Maximiliano Diabundo. De la guerra de la intervención francesa, don Porfirio reunió una valiosa colección de cuadros de batallas que recuerda la táctica de guerra de guerrillas, la única defensa de los pueblos libres, que dio el triunfo al pueblo mexicano. El gran reprato del presidente Juárez, pintado con gran vigor y con la pasión del maestro Diego Rivera, que iba a iniciar su gran mural en Chapultepec cuando lo perdió nuestra patria, con las banderas victoriosas de una nación que supo vencer la adversidad y consumó la independencia nacional por segunda vez, termina esta magnífica sala. La revolución mexicana tuvo en el constitucionalista don Venuciano Carranza, su primer república logró en la Constitución de XVII, el establecimiento de las responsabilidades social del Estado y sus obligaciones para combatir la arbitrariedad en la esfera económica. Así lo han interpretado Jorge González Camarena en su magnífico mural y se complementa con el gran retrato de Emiliano Zapata, pintado por José Reyes Mesa y los hombres más notables de la época para terminar con la batalla de Zacatecas librada por Villa, obra de Ángel Bolívar. La gran sala del maestro Siqueiros, que con gran pasión y desinterés ha pintado durante largos años, causa la emoción del visitante, envuelve al espectador de color, las escenas de la huelga de Canaña, la multitud de retratos de los hombres de la revolución, frente a los principios ideológicos de la lucha, integra una sala en el castillo de Chapultepec. Solamente en el Renacimiento italiano se pintó con tanta originalidad. Así, señor, en este lugar excepcional, sitio del patriotismo mexicano, corazón mismo de la historia, se proyectó el Museo Nacional de Historia, que presenta a una nación y su tiempo, a un país y su espacio, a un pueblo y sus circunstancias. Un museo que establece la secuencia cronológica en la anécdota y la ideológica en la historia. Un museo que muestra la integración del alma de una nación, y que la muestra en el sitio que ha sido testigo de su propio devenir. Un museo que ha rebasado la estrechez de las tradicionales vitrinas y que trepa por las paredes con el color, la interpretación y el genio de nuestros artistas, constituye una experiencia insólita dentro de los museos del mundo. Porque en otras latitudes, historiadores y biógrafos han escrito sobre la historia y el carácter de las naciones y de los hombres. Mas en México, además sus pintores la han plasmado con pinceles y talentos. El castillo de Chapultepec, más que un museo, es un monumento nacional dedicado a la conservación de la gran tradición de un pueblo. Un libro abierto permanentemente es el símbolo de la grandeza de la patria mexicana. Con justa razón, Benito Juárez, cuando triunfó a la República, llegó a este lugar con la constante devoción por su pueblo. ¡Aplausos! 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 Hemos escuchado las palabras del señor licenciado Antonio Arriaga Ochoa, director del Museo Nacional de Historia, en este castillo de Chapultepec, en el que se está celebrando las ceremonias de inauguración de diversas salas y de los murales de los maestros La Vida Alfaro Siqueiros y Jorge González Camarena. Mucho cuidado al moverse hacia atrás. En este momento nos encontramos a la entrada de la sala del México independiente. Agustín de Iturbide, que cometió el error de coronarse emperador de un pueblo de mexicanos mestizos, resultado de la fusión de pueblos indígenas, negros y blancos, formuló esta sentencia. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. Gracias. Conforme lo dispuesto en el Plan de Igual, el 28 de septiembre de 1821 quedó instalada la Junta Soberana Provisional Gobernativa, cuyas principales funciones, además de las de elaborar y firmar el Acto de Independencia, proponer en ejecución el plan. En estos momentos se entrará a la sala de la Independencia, nueva sala que se inaugura en este castillo de Chapultepec. El señor presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Orrás. En estos momentos acaba de ser cortado el listón simbólico. El señor presidente se acerca hacia el cuadro en el que se mostró la consumación de la Independencia de la Constitución de 1821. En la imagen, en el cuadro, licenciado Gustavo Díaz Orrás. Hasta ahora, ante la sección en la que se ilustra la Constitución de 1824. Ilustración en la que pueden leerse las siguientes palabras de Fray Servando Teresa. Yo siempre he estado por la Federación, pero una Federación razonable y moderada, una Federación conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente. la connais la zupełnie en la guerra. Gracias. Marisas. Bueno, En estos momentos, el licenciado Gustavo de Las Ordaz observa una vitrina en la que se encuentran armas históricas que jugaron un papel importantísimo en la lucha libertaria del pueblo mexicano. El licenciado Antonio Arreaga muestra al señor presidente en estos momentos una vitrina en la que se encuentran algunos otros objetos históricos. En este momento, el licenciado Gustavo de Las Ordaz en el Museo Nacional de Historia por el general Vicente Riva Palacio en 1894. En frente de nosotros tenemos la imagen de lo que representa donde se le viene. Y ahora estamos ante la imagen del general Manuel Gómez Pedraza. En esta sección, se ilustra el régimen de Santana. Como es sabido, vivó de 1833 a 1847. 82 años, 11 veces presidente de la República, desterrado por toda América. Millonario y miserable, poderoso y perseguido. Tirano y cautivo, patriota y traidor, héroe y villano. Escribió Rafael F. Muñoz. Vicente Pizola, Mariano Arista, diferentes personajes que jugaron un papel importantísimo. En las guerras, las que se han enfrentado al pueblo mexicano, son ilustrados en esta sección de la sala que estamos recorriendo. El señor presidente observa la sección dedicada a recordar la gesta heroica del pueblo mexicano ante la intervención norteamericana de 1846 a 1847. Gracias. 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 Estamos en estos momentos en la sección en la que se ilustra la Revolución de Ayutla de 1853. A la derecha, el liberalismo. La igualdad será de hoy la gran ley en la República. No habrá más mérito que el de las virtudes. No manchará el territorio nacional la esclavitud o provee de la historia humana. El domicilio será sagrado. La propiedad inviolable. El trabajo en industria libres. La manifestación del pensamiento sin más trabas que el respeto a la moral, a la paz pública y a la vida privada. No habrá leyes retroactivas, ni monopolios, ni infecciones arbitrares, ni penas infamantes, ni se pagará por la justicia. Manifiesto del Congreso Constituyente de 1857. Y precisamente en estos momentos estamos frente al Templo Laico, en el cual se recuerda a los constituyentes de 1857. Terce humanidad va a ser en nuestra historia. Las banderas, los estandartes y en diversas épocas han jugado un papel importante en la guerra libertaria del pueblo mexicano son ahora el centro de atención del señor Presidente de la República y la comitiva que le acompaña. Cámaras y micrófonos de Canal 5 que están llevando hasta ustedes esta mañana desde el Castillo de Chaculteatec, de esta Ciudad de México, la ceremonia de inauguración de las Salas México Independiente, Maderismo, Constitucionalismo y Revolución. Ceremonia a cargo del señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República. En estos momentos, el señor Presidente de la República penetra a otra de las Salas. En esta puede descubrirse en la parte central un gusto al Benemérito de la Sanidad, Benito Juárez. En estos momentos, el señor Presidente observa la semblanza de doña Margarita Maza de Juárez. Y de don Benito Juárez. En un sitio destacadísimo de esta sala puede leerse la frase inmortal de don Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias. 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 Al hablar sobre la patria recobrada, que en cierto modo es el tema de esta sala, dijo don Benito Juárez en 1867, ha cumplido el gobierno el primero de sus errores no contrayendo ningún compromiso en el exterior ni en el interior. En nombre de la patria agradecida, tributo el más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que la han defendido y a sus dignos caudillos. Palabras de don Benito Juárez. En estos momentos estamos frente al cuadro magistral realizado por Diego Rivera, en el cual se ilustra la grandeza de Benito Juárez. Abajo del retrato, una mascarilla del Benemérito de las Anéricas. El licenciado Gustavo Villosotá, señor Presidente de la República, en estos momentos, frente a las ilustraciones de la caída del segundo imperio de 1867, en 1867, momentos dramáticos en la historia de nuestra patria. El señor Presidente y su comitiva se dirigen en estos momentos hacia la sala de la revolución. El señor Presidente, se dispone a cortar el listón simbólico. El señor Presidente, se dispone a cortar el listón simbólico. El señor Presidente, se ofrece al mexicano la oportunidad de analizar, de estudiar, de admirar a los héroes de otra de sus gestas más importantes. Esta sala es un homenaje a don Francisco I. Madeleine. Reliquias históricas maderistas son admiradas en estos momentos en la sala dedicada a la revolución. Gracias. 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 En la sala que visitamos actualmente, podemos ver detalles de cada uno de los momentos de la fiesta revolucionaria. La sala es principalmente un homenaje a don Francisco I. Madeleine. Hay mapas en los que se ilustran los itinerarios conseguidos por don Francisco I. Madeleine en su lucha libertaria. Don Francisco I. Madeleine nació el 30 de octubre en Parras de la Fuente Góvica. En 1908 escribió la sucesión presidencial y fundó el club antirreeleccionista. En 1909 organizó el partido antirreeleccionista y obtendió dos giras de propaganda. En 1910 fue declarado candidato a la presidencia de la República. En la realización de su tercera gira fue detenido en Monterrey y conducido a San Luis Potosí. El 5 de octubre firmó el plan de San Luis, que determinó la lucha de Granada. En 1911 penetró al territorio mexicano, combatió empresas grandes en Ciudad Juárez y, triunfante de la revolución, Madero se dirigió a la ciudad de México. El licenciado Gustavo Díaz Ordaz, su cuerda, emocionado, momentos de la vida de México. El licenciado Gustavo Díaz Ordaz de la Club de Santa Plaza de la Cámara de México Gracias. La República, la licenciada Gustavo Díaz Ordaz, en esta inauguración de las salas dedicadas a los momentos más importantes en la historia de la lucha libertaria del pueblo mexicano. Inauguración que tiene lugar en el castillo de Chacultepec, que está siendo llevada a ustedes por Canal 5. ¡Gracias! Señor presidente de la República y su comitiva penetran en estos momentos a la sala dedicada a los constitucionales.